Yo digo que esto es un juego de exhibición, esto es para calentar los motores. Yo digo que lo importante de esto es coger los turnos, sentirse bien y venir ready para el sábado, que el sábado es que empieza el mambo. ¿Quieren y veo que eres sensible cuando fanáticos de todas las ciudades te llaman por tu nombre y te acercas? ¿Cómo te sientes cuando ves que eso sucede? No, yo digo que conmigo los fanáticos han sido buenos, así que yo trato de devolverles el favor. Yo trato de siempre compartir con los fanáticos y nada, y jugar dudo para ellos. En esos dos primeros partidos, tú que el ficheo ha dedicado un gran trabajo. Hoy ayer, nueve caderas, hoy apenas una. ¿No nos da un poco de presión de decir, bueno, el ficheo ya en todos los juegos de exhibición presentaron buenas credenciales, ahora nos toca a nosotros. No, como yo digo, esto es un juego de exhibición, esto es pelota, no todos los días son de fiesta. Y nada, el sábado empieza el show. Después del sábado, ahí podemos hablar, pero ya el sábado empieza la verdadera película. Jeremy, en lo personal, buenos contactos desde el primer juego contra Atlanta, hoy por igual. ¿Estás al 100% quizás al tener que volver puestos de dar extra? Me siento bien, me siento bien físicamente. La mente está en el lugar donde la necesito y me siento feliz para el torneo. Jeremy, victoria y derrota en el resto de balance de los juegos de exhibición, ¿qué te llevas? ¿Qué es lo que más te gustó de lo que se ve en estos dos primeros partidos? Yo digo que el equipo se ve bien. No tenemos ego, la química se siente y tenemos la pieza necesaria. Así que nada, emocionado para el sábado. Vamos a practicar mañana y ready para el mambo. Gracias.